¿Qué pasa gente? Os traigo esta partida en la cual estuve probando la Spitfire, que ya sabéis que la han vuelto a poner en el loot del suelo, así que nada, vais a flipar con lo rota que está y vamos a tope con este pedazo de gameplay. Vale, dos contra uno, las envergüenzillas. Tres contra uno más bien, eran tres. Tengo line un poco en el culo. Las cosas como son, eh. Las cosas como son. Tengo line un poco en el culo, eh. Nemesis. La buena Nemesis. ¿Enseñuelo? Sí, enseñuelo. Bro, line de mierda tengo. ¡Vamos! 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 Este Old Ten es un poco pesado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Joder Me he hecho sandwich, tío Justo en el momento que estoy pegándome con él te apareces de atrás El sinvergüencille Hay uno con Némesis aquí, ¿no? Es el poder de la Speedfire, putitos ¿Dónde va ese con la alternator? ¿Dónde va ese con la alternator? ¿Dónde va ese con la alternator? El problema va muy bien, ¿eh, gente? Hay que hacerlo El problema está... Está... Got the spot Siempre me focusen a mí, los guiris Siempre me focusen a mí, los guiris ¡Vamos! 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 Estaban ganados de donde salió Estaban ganados de donde salió Estaban ganados de donde salió No apareció de la nada ahí ¡JESUS! No puedo trackearle bien, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! La clave era cambiar la sensibilidad de la mirilla y gis ¿Habéis visto? Cambia la sensibilidad de la mirilla y gis Solo blaseadas, solo blaseadas Que no lo que ha hecho Las razones han salvado ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno la puntería! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rota está la splitfire, chaval! ¡Qué rota está la splitfire! ¿Cuántas kills llevo? 29 kills... ¡Bueno! 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 ¡Si tú pudieras! ¡No me he asomprimido! ¡No me he asomprimido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabía una a la derecha! ¡What! ¡Bueno! ¡Cinco kills! ¡Garamos! ¡Gis! Me han cambiado de arma antes de acabar la partida... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Don! ¡Predпол audio! ¡No! Oh my god, me han fuchatado, tío ¿Un scout? No, no me ha dado tiempo, vamos a la scout GG Corazón perdido Si tú supieras Corazón perdido